Hola, soy Hal Donaldson, presidente de Convoy of Hope. Todos hemos visto los cambios culturales que se están produciendo en nuestro país y en el mundo. Por estos cambios, muchos seguidores de Jesús se han sentido marginados e inclusive subestimados. Según un reciente estudio de Barna, 65% de los creyentes se siente incomprendido, 60% se siente perseguido y 46% sostiene que ha sido silenciado a causa de su fe. En respuesta, algunos creyentes están a la defensiva y amargados. A veces quisieran defenderse y reaccionar ante el mundo. Pero Jesús enseñó algo mejor, ¿verdad? En Mateos 5, versos 43 y 44, en la nueva traducción viviente, Él dijo, ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. En 2 Timoteo 4, versos 2, El apóstol Pablo instruyó a los creyentes a bendecir a otros, en vez de devolver el golpe. Y en 1 Pedro 3, versos 9, se anima a los creyentes a devolver el mal con bendición. Jesús enseñó a sus seguidores a compartir el mensaje de salvación con amor. En otras palabras, Él quiere que guiemos con amor y que la gente lo sienta. Durante esta unidad de discipulado cristiano, usted ha estudiado los mandatos de Jesús y las características de un discípulo. En pocas palabras, el discípulo de Cristo manifiesta características semejantes a las de Cristo, sobre todo el amor y compasión. Esto es un hecho. Sus vecinos anhelan ser amados. Una cuarta parte de los adultos viven solos. Los psiquiatras dicen que hoy enfrentamos una epidemia de soledad, porque la gente, más que nunca, se siente aislada. A modo de contraste, los barrios de antes de la Segunda Guerra Mundial eran lugares donde la gente encontraba amistad y comunidad y se apoyaban unos a otros. En un reciente artículo de la revista Influence, titulado Vecinos por el Bien Común, el autor Don Evers dice lo siguiente, El momento no podría ser más oportuno para que los cristianos resistan rendirse al amargo antagonismo y en cambio elijan el antiguo camino del amor al prójimo que los exiliados cristianos recorrieron antes que nosotros. ¿Qué pasaría si nosotros también nos negáramos a mezclarnos, a contraatacar, y en su lugar nos volviéramos celosos de perseguir el bien común de nuestros vecinos? ¿Y si los no cristianos que nos rodean empezaran a ver una oleada de cristianos que persiguen humildemente el bienestar de sus barrios y sus ciudades? En Combo y Ojo hemos visto directamente cuando los creyentes superan ese sentimiento de marginalización y resisten la tentación de devolver el golpe. Hemos visto lo que sucede cuando los creyentes dirigen con el amor y la compasión de Jesús, ofrecen esperanza y abren la puerta a la amistad y la comprensión. Como entidad de ayuda basada en la fe y con las iglesias locales y misiones de las asambleas de Dios, hemos servido a más de 160 millones de personas en los Estados Unidos y en todo el mundo. La meta es compartir el mensaje de Jesús y ofrecer ayuda tangible a través de los ministerios de compasión. Cada año, en docenas de comunidades, los invitados de honor reciben alimentos gratuitos, atención médica y dental, zapatos, cortes de pelo, ayuda para la interacción laboral y mucho más. Y en las catástrofes naturales, vamos al lugar de la crisis para proporcionar alimentos, agua y suministros a los supervivientes. En lo internacional, alimentamos a unos 300 mil niños cada día. Proveemos entrenamiento a miles de madres para que empiecen su propia empresa y puedan alimentar a sus niños. Y entrenamos a campesinos y sus familias en la agricultura para que puedan obtener mejores cosechas y alimenten a sus familias y a la comunidad. Hemos visto lo que Jesús hace en el corazón de las personas cuando dejamos a un lado las ofensas culturales y nos ocupamos en mostrar amor. La esperanza es una moneda, una moneda que Dios quiere que gastemos. No es algo para acumular. Esta moneda puede tomar forma de alimento, un apretón de manos, una sonrisa, un abrazo a alguien que ha perdido a un ser amado. Mientras más damos, tanta más esperanza tendremos. Según una encuesta reciente, solo 27% de los no cristianos cree que las personas de fe realizan la mayoría de las buenas obras en nuestro país. Pensemos en esto. En la misma encuesta, se preguntó a los no cristianos quién podría resolver mejor los problemas de la comunidad y escogieron los miembros de la comunidad. En otras palabras, la gente confía en aquellos que tiene cerca. Y si los creyentes van a mostrar amor a otros, deben comenzar en su propio sector. El apóstol Pedro dijo en 1 Pedro 2.12, Algunos consideran que la cultura actual es peligrosa. Dicen esto ya ha ido demasiado lejos. Pero podemos mantener un alto grado de optimismo porque Jesús está obrando. Solo busca personas como tú y yo, a través de las cuales llevará esperanza a un mundo desesperado. Dios te bendiga. Dios te bendiga.